Estamos viajando hacia la Reconquista, estamos yendo a ayudar un poco a la gente inundada, inundada de la localidad ahí. Bien, Luciano, vos pertenecés a un escuadrón especial, ¿no es cierto? Sí, Brigada Acuática se llama. Bien, ¿y cuál sería la función de Brigada Acuática? Bien, la función de Brigada Acuática nos enfocamos en el rescate y salvaguardar vida y bien en todo lo que es el ámbito acuático, sería río, arroyo, laguna, y bueno, como en este caso, rescate urbano por las lluvias. Bien, bien. Luciano, ¿cuál fue el panorama de ustedes en lo personal con el que se encontraron al ingresar a esa ciudad? Bien, con el pico que no llegamos, pero bueno, tenemos un panorama más o menos de lo que nos van diciendo y comentando. La gente que se escuchó, se encuentra allá. Hay mucha agua, en cuatro días llovieron más o menos 430 milímetros, a la noche de la madrugada y hoy en este día llovieron la gran mayoría de los milímetros. Y hay barrios en los que se encuentran hasta un metro y medio de agua dentro de la vivienda. Bien. Bien, Luciano, y dentro de la función que ustedes están cumpliendo, ¿cómo fue la convocatoria? O sea, ¿ustedes se determinaron a ir o fueron convocados por los bomberos de la zona? No, esto se trata de una convocatoria de protección civil. El gobernador de Recoquita, bueno, avisa la protección civil de la provincia de Santa Fe, la situación y, bueno, la protección civil nos convocan a nosotros. Nos ponen alerta hoy al mediodía y a tres y media de la tarde, más o menos, estábamos haciendo para Recoquita. Bien, bien. Y hoy se encuentran, ahora en este momento están en Cajastán, ¿no es cierto? Sí, estábamos, sí, sí, paramos en Cajastán y ahora estamos de vuelta de camino hacia. ¿Y hay gente que está siendo evacuada hacia Cajastán también? ¿Cómo? ¿Hay gente que está siendo evacuada desde Reconquista a Cajastán? No, 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 no. Bien. La parte, bueno, seca, que no está inundada ahí de Reconquista. Bien, 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 perfecto, Luciano. Bueno, Luciano, desearle lo mejor en esta labor voluntaria que siempre hacen nuestros bomberos sancarlinos y, bueno, llevarle también un poco de tranquilidad a la familia de ustedes, ¿no? Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por siempre estar y llevarle información a la gente. Gracias. Gracias.